Muy buenas amigos y amigas de informática pa novatos. Mi nombre es Pablo Martínez y voy a iniciar una serie de vídeos dedicado a los que no saben absolutamente nada. Y esto viene dado porque una persona que conozco ha empezado a hacer un curso, una persona que no ha tenido antes contacto con la informática. Y bueno, pues me llamó un día, oye mira que tengo que practicar esto de las carpetas, de crear carpetas y tal. Y claro, me di cuenta de que era prácticamente imposible poder explicarle nada porque no sabía cómo funcionaba el teclado y no sabía cómo funcionaba el ratón. El teclado, bueno, pues porque no identificaba las teclas, yo no podía decirle, pues pulsa el Enter, pulsa el mayúsculas o pulsa el Control, pulsa la tecla Windows porque no las identificaba. Y luego, bueno, pues tampoco le podía hacer haz clic con el ratón. ¿Y qué pasa? Pues que a veces hacía clic con el derecho, a veces con el izquierdo. Entonces claro, era todo muy aleatorio y a través del teléfono pues es complicado poder dar instrucciones así. Imagínate, porque alguien puede decir, bueno, pero le instalas una aplicación de remoto. Si es complicado crear una carpeta y ponerle nombre para una persona que no sabe absolutamente nada, imagínate decirle que se meta en Internet, que configure el Wi-Fi, que se meta en una página web, que descargue un programa, que lo ejecute, que lo instale. O sea, una tarea totalmente, totalmente imposible. Entonces he pensado que voy a iniciar una serie de vídeos tratando estos temas. Van a ser temas muy, muy sencillos, muy básicos y, bueno, pues que están orientados pues en personas que nunca antes han tenido contacto con la informática. Pues no sé, pues gente ya más mayor, 50, 60, 70, 80 años, oye, 90, 100 años, 150 años, la edad que sea. O personas pues que han estado siempre trabajando pues en su cosilla, ¿no? Pues haciendo un trabajo tal vez más manual y ahora, bueno, pues con la actual situación igual se empieza a reestructurar la empresa y pues tiene que empezar a trabajar con un equipo informático. Claro, el teclado, saber utilizar el teclado o saber utilizar el ratón es algo imprescindible. Yo he puesto aquí dos imágenes que es con las que vamos a trabajar, pero antes me gustaría pediros dos favores. Una, el primero para mí más importante es que si explico algo y tú no lo has entendido bien, por favor, pregunta. Pregunta porque hay una frase y un dicho por ahí que dice que el que pregunta es tonto una vez y el que no pregunta es tonto para toda la vida. Entonces preguntad, no tengáis vergüenza de preguntar, sea lo que sea. Oye, no sé poner una mayúscula, no me aclaro. Podemos dedicar un vídeo exclusivamente a eso si es necesario, si yo lo considero necesario. O podemos hacer tal vez un recopilatorio, un vídeo de preguntas y respuestas en el que yo veo vuestras preguntas y trato de resolverlas en un vídeo. Así que preguntad, porque preguntar es importante para que este tipo de material os sirva. Y luego, bueno, también os pediría otra cosa. Yo creo que esto es algo que puede beneficiar a muchas personas. Entonces os pediría, por favor, que si después de ver este vídeo tú crees que puede ayudar a más gente, que yo creo que sí o espero que sí, por eso lo estoy haciendo y grabando y publicando y todo esto, pues compártelo. Compártelo en tus redes sociales en las que tú utilices. No sé cuáles sean, pero compártelo, comparte el vídeo, comparte el canal y, bueno, tratemos así un poquito de ayudar a más personas. Y dicho esto, con esta intro tan larga, vamos a empezar con el tema del teclado. Bueno, aquí abajo tengo un teclado que es teclado en pantalla. Este teclado, si pulsamos aquí en el menú de inicio con el clic izquierdo del ratón y escribimos teclado, vemos que aparece aquí teclado en pantalla. Si yo sigo escribiendo, teclado en pantalla. Yo le doy y se abre esta aplicación. Arriba lo que tengo es una imagen del teclado. Y yo sé que a lo mejor ahora alguien está viendo esto, por eso este vídeo lo voy a hacer en dos partes, porque lo he intentado hacer en una un par de veces y no me gusta cómo queda. Alguien estará viendo estas teclas y dirá Pablo, ¿y esas teclas para qué son? O alguien estará viendo estas teclas y dirá Pablo, ¿y esas teclas para qué son? O ¿estas teclas para qué son? Bueno, eso son teclas, vamos a decir que son teclas especiales. Y esas teclas ahora no las vamos a trabajar, tampoco vamos a trabajar con los cursores, ¿vale? Que los tenemos aquí. Y bueno, va a haber con otra serie de teclas con las que tampoco vamos a trabajar. Bien, lo primero que debo de destacar sobre el tema del teclado es que los teclados pueden tener distintas formas, distintos tamaños y distintas organizaciones de las teclas, pero prácticamente siempre va a haber algunas cosas que se van a mantener, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la tecla control, siempre vamos a tener una tecla control en este lado. Es muy probable que también tengamos una tecla control en este lado, ¿de acuerdo? A ver un segundito que me ha saltado aquí el cartelito este, perfecto. Bien, es posible que también tengamos la tecla alt y la tecla alt en este lado, ¿de acuerdo? Y la tecla alt y la tecla alt en este lado, ¿de acuerdo? Aquí también tenemos una tecla que es especial, que es la del menú contextual, y aquí tenemos la famosa tecla de Windows, ¿vale? Como vemos, pues esta tecla control está en un sitio distinto, esta alt gr, pues alt gr también está aquí, pero no es exactamente igual. Tenemos otras teclas, ¿de acuerdo? Como la tecla enter, ¿vale? Pues que vemos que aquí tiene un tamaño, aquí se muestra de otra forma, pero prácticamente es igual, ¿vale? La tecla enter, hay algo importante que yo quiero destacar, y es que la tecla enter, ¿vale? Dame un segundito, voy a poner esto más gordo. La tecla enter suele respetar una forma así, ¿vale? Como si fuera una L invertida. La tecla enter siempre suele tener esta forma. Si nos fijamos tanto en esta, como en esta de aquí, ¿vale? Tiene una forma como de una L invertida, ¿ok? Esto es importante que vayamos identificándolo, porque nos va a ayudar luego a, pues cuando nos digan, oye, pulsa la tecla enter, que sepamos cuál es. O mira, debajo de la tecla enter hay una tecla que sirve para poner las mayúsculas. En este caso, la tecla de las mayúsculas, aquí tiene una flechita hacia arriba, aquí pone mayús, ¿vale? Aquí también la tenemos con la flechita hacia arriba, y aquí pone mayús, ¿ok? Bien, luego hay teclas que se cambian de sitio, por ejemplo, aquí tenemos suprimir, aquí tenemos suprimir, ¿vale? Esto que estoy explicando ahora, ¿para qué es? Para que entiendas que es posible que las teclas se encuentren en distintas partes, y que incluso se nombren de manera diferente. Por ejemplo, vamos a seguir la tecla tabulador, lo iremos explicando más adelante, tranquilos, aquí se llama Tab, ¿vale? Aquí vemos que tiene una flechita a la izquierda, una flechita a la derecha, y aquí se llama Tab. Esta que tiene una flechita hacia abajo, esto es una foto de un teclado real, aquí se llama Block Mais, ¿vale? O bloqueo de mayúsculas, ¿de acuerdo? Y luego, pues bueno, tenemos la tecla Escape, que es también una de las teclas principales, aquí está integrada aquí, aquí está apartada, normalmente la tecla Escape siempre está apartada y en la esquina superior izquierda, ¿vale? Esquina superior izquierda, y normalmente en la parte inferior izquierda siempre vamos a encontrar, o casi siempre vamos a encontrar, este bloque de teclas, ¿vale? Como vemos aquí, el bloque de teclas. Control, tecla de Windows, que es la que tiene la banderita, y la tecla Alt, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a empezar con algo súper sencillo, súper sencillo. Bien, lo primero que quiero destacar es que hay teclas, por ejemplo la tecla de bloqueo de mayúsculas, que al pulsarla vemos que automáticamente todo el teclado cambia a mayúsculas, ¿de acuerdo? Cuando se pulsa en un teclado físico real, ¿ok? Por ejemplo, en este, cuando yo pulso esta tecla, aquí se encenderá una luz, una luz que suele venir identificada con la palabra Caps, ¿ok? Cuando vemos que esa luz está encendida, quiere decir que vamos a escribir en mayúsculas. Esto, como es un teclado en pantalla, pues aquí al pulsar la tecla, la tecla se queda en rojo y todo el teclado cambia a mayúsculas, ¿ok? Bien. Dicho esto, pulso otra vez la tecla y ahora vamos a abrir una aplicación. Para abrir una aplicación yo puedo pulsar directamente sobre el botoncito de Windows o tengo otra alternativa, que es pulsar en el teclado la tecla de Windows, ¿vale? Al pulsar la tecla de Windows se abre el menú. Si yo ahora aquí escribo NOT, ¿vale? Se me habla el bloc de notas. Vamos a abrir un bloc de notas y vamos a hacer un ejercicio súper sencillo y con esto vamos a concluir el vídeo, ¿de acuerdo? Para que veáis que vamos a ir muy, muy poco a poco. Bien, vamos a escribir. Yo, por ejemplo, me llamo Pablo, ¿vale? Entonces yo puedo poner aquí, me, ya, ya, ya tengo un problema y es que la ME es mayúscula. Entonces yo ahora tengo que borrar. ¿Con qué tecla puedo borrar? ¿Vale? Bueno, la tecla, perdón, con la que podemos borrar es esta de aquí, la que tiene una flecha a la izquierda, ¿vale? Y que se encuentra sobre la tecla ENTER. La tecla ENTER, la tecla INTRO, se llama de las dos formas, aquí se llama ENTRAR, es la que tiene la forma de L invertida. Sobre esa tecla siempre suele estar la tecla de borrar, ¿ok? Yo en el teclado que tengo, por ejemplo, sale con este simbolito, pero también es posible que lo veáis con una flecha apuntando a la izquierda, como de retroceso, ¿ok? Bien, yo abro mi bloc de notas, estoy escribiendo aquí y pulso la tecla de borrar. Vale, para escribir una mayúscula ahora tengo dos opciones. Pulso la tecla bloqueo de mayúsculas, escribo pulso la M, vuelvo a pulsar la tecla y sigo escribiendo. ¿Vale? También hay otra posibilidad y es que yo pulse la tecla de mayúsculas, pulso la M y se desactiva. ¿Vale? Cuando aquí vemos que yo pulso una tecla y le doy a otra y se desactiva, esto es equivalente a que yo en mi teclado pulse la tecla de mayúsculas y sin soltar pulse la M. Yo suelto, ¿vale? Veis que esto está conectado con mi teclado. Yo pulso la tecla de mayúsculas y vemos que cambia, ¿vale? Bueno, ahora me ha salido esto por estar haciendo el tonto lava. Bien, si yo pulso la de bloqueo de mayúsculas, aquí también se activa, ¿vale? Y se desactiva. Entonces vamos a hacer el ejercicio de nuevo. Pulsamos la tecla de mayúsculas y sin soltar pulsamos la M. Ahora seguimos. Me, esta barrita larga que no lo he comentado, es la barra de espacio, sirve para dejar un espacio. Llamo y de nuevo una P mayúscula. Pulso mayúsculas sin soltar la A, la P, perdón, y A, B. Me he equivocado. Borramos L, O y el punto. ¿Vale? Si yo ahora quiero bajar una línea, ¿cómo lo hago? Con la tecla Enter. Yo pulso la tecla Enter y vemos que ha bajado la línea. Pulso otra vez, dejo un espacio y con esto finalizamos el vídeo, ¿vale? Tratar de escribir y de hacer estos ejercicios. Yo voy a ir muy despacio para tratar de ayudar al máximo de personas posible y que todo el mundo me pueda seguir el ritmo. ¿Ok? Bien. Me llamo Pablo. ¿Y ahora qué voy a poner? Pues bueno, voy a poner que espero, ¿vale? No hay prisa. Yo lo hago con el teclado en pantalla. Vosotros lo podéis hacer tecleando con vuestro teclado. Espero que te guste, ¿vale? Voy a decir que te guste este vídeo. Y aquí vamos con lo último. Vídeo lleva acento en la I. Lleva acento en la I. Si nos fijamos, y aquí voy a hacer un poco de zoom sobre esta tecla. Si nos fijamos, aquí hay un simbolito que se parece mucho al del acento, ¿verdad? Hay un simbolito aquí que eso es como un acento, es como una apóstrofe. Bien. ¿Cómo ponemos entonces un acento en, perdón, en nuestro sistema? Yo voy a borrar porque el vídeo está mal escrito. Borramos con la tecla de borrar encima del enter a la izquierda. Pulsamos la tecla del acento. Aparentemente no ha pasado nada, ¿verdad? Y ahora pulso la I. Y vemos que ahora ya tiene un acento. D, E, O y punto. ¿Vale? Me llamo Pablo. Espero que te guste este vídeo. Espero que te haya gustado. Bueno, cada uno ahí puede escribir. Yo te recomendaría que escribas un par de frases y que ya lo dejemos estar. ¿De acuerdo? Poco a poco. En el próximo vídeo vamos a ver más cosas. Vamos a repasar esto y vamos a ir descubriendo el teclado poco a poco. Espero que te haya gustado este vídeo. No quiero alargarlo más, la verdad. Espero que te haya resultado de utilidad. Y lo dicho, por favor, si este vídeo te gusta, si crees que puede servirle a otras personas, sí os pediría el favor de que lo compartáis. Y por supuesto, y como he comentado al principio también, cualquier duda que tengáis, cualquier duda, de verdad, no tengáis vergüenza. No tengáis vergüenza. Con la vergüenza no se va a ninguna parte. Preguntadlo, aunque sea lo más absurdo. Oye, mi teclado está así. Mi teclado es no sé cuánto. Mi teclado, lo que sea. No encuentro esta tecla. No, o sea, buscar el modelo del teclado, si lo podéis encontrar, la marca, lo que sea. Me haré un vídeo de preguntas y respuestas para contestar vuestras preguntas que tengáis ahí, las que me dejéis en los comentarios. Así que, amigos, amigas, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Recuerda dejar un like si te ha gustado. Y pues nada, que nos vemos en un próximo videotutorial, también sobre el teclado, en el que iremos desmigajando un poquito más las teclas y veremos cómo hacer algunas cositas más interesantes. Amigos, amigas, muchas gracias, novatillos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!